Iniciamos con actualización sobre el salvaje ataque contra los policías en Times Square. Gracias por sintonizarnos. Esta tarde el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, anunció acusaciones formales contra siete de los involucrados en la golpiza. En el anuncio, Bragg estuvo acompañado del alcalde Eric Adams y el jefe de detectives del NYPD. Vamos a conectar con nuestra Yolanda Vázquez en vivo, quien estuvo allí y nos trae todos los detalles desde el Bajo Manhattan, Yolanda. Darlen, Alejandro, y precisamente la fiscalía acaba de revelar hace apenas unos minutos un video en el que muestra específicamente el momento en el que da inicio a este incidente. ¿Cómo está? Vamos. West 4-1. West 4-1. West 4-1. Y precisamente es esa evidencia la que analizó detenidamente un grupo de investigadores cuadro a cuadro para poder poner estos cargos que hoy el gran jurado determinó hay para siete de esos acusados. Son ahora siete los acusados por un gran jurado por agredir a dos policías de la ciudad de Nueva York el pasado 27 de enero en Times Square. Basados en estas evidencias, estoy seguro de que hemos identificado las acciones de cada persona que participó en este horrible ataque. Hay mucha información, pero también mucha desinformación. Dijo el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, en una conferencia de prensa esta tarde, quien estaba acompañado del alcalde Adams y el jefe de detectives de la policía de Nueva York. Los siete instruidos de cargo son George Henry Brito, quien se ve en el video con una chaqueta amarilla forcejeando con los policías. Él fue previamente instruido de cargos por asalto en segundo grado y obstrucción de la administración gubernamental en segundo grado, también por ocultar evidencia física. Y este es el único que está tras las rejas. Darwin Andrés Gómez Isquiel, Wilson Juárez, Kelvin Servita Arocha, Jorman Reverón, fueron quienes estaban arrestados la semana pasada, pero fueron dejados en libertad. Estos dos, de los que ayer se dieron a conocer sus fotografías, también fueron acusados, pero aún siguen huyendo también de la justicia. Y estos otros dos que aparecen en el video, que evaluaron las autoridades cuadro a cuadro, pero que no han sido identificados. Los acusados en total son siete, pero hay cinco que enfrentan la justicia y varios de esos cargos no han sido revelados. Algunos de estos son por asalto en segundo grado, por esconder evidencias físicas y otros que no son aún puestos al descubierto, dijo el fiscal. El alcalde Adams dijo que los supuestos delincuentes actúan de una manera muy estratégica, en la que se intercambiaron la ropa para confundir a los investigadores. Frente a este anuncio, la Asociación Benevolente de la Policía emitió este comunicado. Estas acusaciones no significarán nada, a menos que estas personas se presenten en un tribunal de Manhattan. Algunos de ellos podrían estar a miles de kilómetros de distancia en este momento. Los agentes de policía de la ciudad de Nueva York detendrán a quienes no se presenten, pero nosotros no deberíamos tener que hacerlo. Deberían estar en la cárcel. No los llamaremos justicia hasta que todos estén tras las rejas, puntualiza el comunicado. Y el alcalde puso de presente que cooperará ampliamente con la fiscalía hasta lograr la captura de todas estas personas implicadas en este hecho. Y destaca una vez más que son apenas un grupo pequeño de los migrantes, porque dice los demás vienen a trabajar a este país. Y si usted tiene información importante sobre este incidente ocurrido el pasado 27 de enero en Times Square, puede llamar al número telefónico 212-335-9040 de la fiscalía, en donde habrá completa confidencialidad. En vivo desde Bajo Manhattan, yo soy Yolanda Vázquez, Noticiero 47, Telemundo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Yolanda. Gracias. Gracias.